Buenas tardes, gracias por estar aquí. No tenemos que ser muy extenso ya que acabamos de declarar hace minutos a la salida de una reunión que nos hace muy felices. La reunión de este grupo, todavía estamos discutiendo con los miembros su nombre. Grupo que ha surgido para la defensa de los principios fundamentales del derecho internacional y, por supuesto, de esos principios reflejados en esta carta, la Carta de las Naciones Unidas. Defender lo básico para la convivencia pacífica entre las naciones y rechazar cualquier tipo de agresión y de amenaza a la paz y a la seguridad. Ha sido un consenso. Hoy estábamos reunidos, casi 60 delegaciones de los cinco continentes. Estaban allí presentes, estamos muy agradecidos con todos esos gobiernos. Debemos estar contentos, todos, en Naciones Unidas, porque es una iniciativa de los miembros de Naciones Unidas. No es una coalición para una guerra, es una coalición de miembros de Naciones Unidas para la paz, para el respeto a la soberanía, para el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y, bueno, allí se dio una discusión. No puedo adelantar los detalles, porque saben que el sistema de la diplomacia merita que haya consultas con las capitales, pero hay varias acciones, cerca de siete concretas, siete en concreto, que tenemos para ir tomando en las próximas semanas, los próximos días, con el Secretario General, con la Asamblea General, con el Consejo de Seguridad, con la Presidenta de la Asamblea General, con el Consejo de Derechos Humanos. De manera que creemos que es lo natural. Ojalá no hiciera falta que se creara un grupo de estas características. Y ojalá que todos los países que firmaron esta carta y que se unieron a Naciones Unidas, respetaran los principios básicos de esta carta. Sabemos que no es así. Sabemos que hay países que no la respetan, que hay países que amenazan a otros con el uso de la fuerza, que hay países que intervienen permanentemente en los asuntos internos, que no respetan la autodeterminación de los pueblos. Son hipócritas, ya que se sientan en Naciones Unidas, se sientan en la Asamblea General, y sin embargo no respetan ni en lo más mínimo esos principios. Por eso este es el momento. Cuando las agresiones amenazan la estabilidad del mundo y la paz de los pueblos, es el momento de ratificar, de confirmar, como ocurrió en el siglo XX, con el movimiento de países no alineados, cuyos principios también son los principios de este grupo que se está creando, defender la paz y defender la soberanía de los países. Tuvimos también una reunión, la tercera este año, más conversaciones telefónicas que hemos tenido, pero la tercera presencial, con el Secretario General de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Una muy buena reunión evaluando los mecanismos que hemos diseñado con Naciones Unidas de asistencia técnica humanitaria para Venezuela. ¿Técnica por qué? Porque técnicamente se nos ha hecho prácticamente imposible poder importar en los tiempos y con los recursos justos, la comida, el alimento, las medicinas, la materia prima para nuestro pueblo. Es una gran dificultad cuando usted está bajo un bloqueo del país más poderoso, cuando la banca internacional le tiembla al país más poderoso y se niega a trabajar con Venezuela, cuando usted deposita en los bancos para que paguen por su comida a los proveedores internacionales y este dinero termina regresando a las cuentas nacionales. Por eso, el apoyo de Naciones Unidas y distintas agencias para lograr que hagamos esas procuras en los tiempos correspondientes y pagarlas con el dinero de los venezolanos y las venezolanas, pagarlas con nuestras propias capacidades. Y si además hay programas especiales por la vía de agencias como la UNICEF o de otras agencias, la FAO para la alimentación, donde además quieran aportar, donar, como lo quieran llamar, bienvenidos. Pero un país que invierte unos 10 mil millones de dólares al año nada más en alimentación y en salud, bueno, sabemos que Naciones Unidas no tiene esa dimensión como para donar, sino más bien que colaboren con el Estado venezolano y que podamos procurar nuestras necesidades y reactivar la economía venezolana y producir en Venezuela y transformar el modelo importador rentista petrolero que se impuso en Venezuela. Allí estamos trabajando con varias agencias de Naciones Unidas en este sentido. Por supuesto, hablamos con el Secretario General, le pusimos al día de esta operación peligrosa, delicada, de propaganda en la frontera de Venezuela, de esta violación al derecho internacional sin la autorización de Naciones Unidas, sin siquiera la autorización de la Cruz Roja Internacional, como pretenden forzar ayuda humanitaria, ayuda humanitaria, teórica, ayuda humanitaria en territorio venezolano sin que se hayan cumplido con los más elementales principios para tal fin. El Secretario General está atento, está pendiente y se mantendrá en comunicación con nosotros permanentemente. Es muy posible que nos veamos en Ginebra si coincidimos en el Consejo de Derechos Humanos en los próximos días. De manera que, bueno, muy contentos de estar aquí otra vez, en la Casa del Multilateralismo, en la Casa de la Paz, en la Casa del Derecho Internacional, y queda abierto el derecho de palabra. La señora. Thank you. No, la señora primero, por favor. Oh, we traditionally start. Oh, please, Reuters. No worries. On behalf of the UN Correspondents Association, many thanks for this briefing. I'm Michelle Nichols. I'm with Reuters. Today, the Secretary General appealed for everyone to avoid violence in Venezuela, particularly tomorrow with this aid deadline. We've seen accusations today that Venezuelan troops have killed two civilians near the border with Brazil. What assurances can you give that Venezuelan troops will not open fire on civilians tomorrow? And there's a temporary agreement that you have with the US for the US diplomats to remain in Venezuela, and that expires on Monday. Have you reached a new deal with the US to extend that, and what's the new deadline? Muchas gracias. El secretario general, efectivamente, ha dicho que él se opone a cualquier amenaza con el uso de la fuerza, a cualquier situación de guerra en América Latina, que es zona de paz, y el Caribe. Y sobre mañana ha manifestado su preocupación, porque esto es una operación. Es decir, en Venezuela, territorio venezolano está en paz, está en calma, la gente está yendo a su trabajo, los estudiantes están yendo a la universidad o a la escuela, incluso en este momento la economía venezolana no está dando señales de recuperación, al menos preliminares, el abastecimiento ha mejorado. El país está en paz y está en calma, pero hay quienes, ¿verdad?, y dirigido además desde Estados Unidos, quieren forzar situaciones como la de la frontera venezolana, y generar violencia en Venezuela, violando la soberanía venezolana. De manera que el secretario general está preocupado, como lo estábamos todos, si ocurrieran eventos violentos. Hemos vivido mucho de esto en Venezuela. Y ustedes saben que Colombia además tiene dos récords, el récord en producción de cocaína y el récord en generación de falsos positivos, de estas false flag operations. Y nos preocupa que en una frontera, la colombiana, en el territorio colombiano, hay bandas criminales, hay paramilitares supuestamente desmovilizados que nunca se desmovilizaron y se agruparon de nuevo. Hay otros grupos irregulares. Hay grupos de contrabando de comida venezolana, de alimentos venezolanos, de medicina venezolana. Hay grupos de narcotraficantes también. Y por supuesto que preocupa que puede ocurrir una situación que lamentar. Recuerden el año 2002 en Venezuela. Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. ¿Cómo lo justificaron? Con unos francotiradores apostados en el centro de Caracas. Con unos muertos. ¿A quién responsabilizaron? Al presidente Hugo Chávez. ¿Qué ocurrió? Un golpe de Estado. Afortunadamente, en un país como el nuestro, con tanta conciencia y con una fuerza armada nacional tan consciente y tan clara de su rol en la historia, no pasaron 48 horas y ya el comandante Chávez estaba de nuevo en el Palacio Presidencial ejerciendo el rol y el papel que el pueblo le había otorgado mediante elecciones democráticas. Ha ocurrido a lo largo de los distintos años distintas operaciones de falso positivo en Venezuela. Lo que mencionabas de hoy en el Estado Bolívar, miren, no se corresponden las armas que utilizaron con las armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluso, algunos de los heridos es con flecha. Pero qué fácil es si hay unos muertos en Venezuela y más si están cerca de alguna frontera, decir, fue el ejército venezolano, fue Maduro que mandó a matar a su pueblo, etc. La historia ustedes la conocen muy bien. Y cualquier evento que ocurra van a tratar de responsabilizar al presidente Maduro, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al gobierno nuevo de Venezuela y a las instituciones constitucionales de Venezuela. Ese es el guión de los Estados Unidos. Por algo ustedes han escuchado permanentemente y han leído al señor Bolton, al señor Trump, al señor Pence, al señor Pompeo permanentemente dirigiéndose a los militares venezolanos para que se subleven, para que violen la constitución, su juramento y su lealtad a las leyes venezolanas y para que hagan frágil la soberanía venezolana mediante estos llamados a la conspiración. ¿Para qué? Bueno, para forzar. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren ellos con esta operación de mañana? Que ocurra algo en la Fuerza Armada. Es decir, este es, como dijo un viejo venezolano, estos son los últimos coletazos de un animal prehistórico en proceso de extinción. En Venezuela, este golpe de Estado está en proceso de extinción, pero en el mundo el imperialismo entra en un proceso de extinción también y está dando patadas de ahogado, está actuando como actúa. Ustedes escucharon al presidente Trump en Miami, escucharon su discurso haciéndole un homenaje a un terrorista que lanzó granadas en las instituciones venezolanas desde un helicóptero donde había niños estudiando, que robaron armas de los cuarteles para cometer asesinatos políticos. Miren, es la decadencia total del sistema, de manera que yo sé que ustedes lo entienden y le hacemos un llamado a los medios de comunicación para que no se presten, lo reiteramos, medios de comunicación, agencias internacionales como Reuters, que es tan importante todas, no se presten para la violencia, no se presten para justificar y crear las condiciones para una intervención en Venezuela, no se presten porque así como las manos del presidente Trump estarían manchadas de sangre y como estos presidentes que se les subordinan estarían manchadas de sangre, también estarían manchadas de sangre las manos de los dueños de esos medios de comunicación e incluso de los periodistas si permitiéramos que esto ocurriera. Creo que más o menos eso completa su respuesta. Sorry, just on the diplomats, on the diplomats and the deadline for the US diplomats to leave on Monday. Estamos en conversaciones, estamos en un diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos. Debe haber una reunión pronto de nuevo con el enviado Elliot Abrams y ahí se discutirá el futuro de esa relación. Mr. Foreign Minister Edith Letera from the Associated Press, thank you very much. I'd like to follow up on your last question because there were reports this afternoon that an agreement had been reached between the United States and Venezuela to extend the deadline for 30 days and is that, are those reports wrong? Are there still negotiations going on? And if so, where are they taking place? Here, Washington or in Caracas and on the issue of the use of force, what will be the orders of your government to the military who are at the border about how to deal with any attempts to breach the border? Will there be orders to open fire? Will there be orders to use tear gas? What kind of orders will there be? Gracias. Sobre el acuerdo probable, estamos en discusiones y ojalá podamos hacer en estos días que estoy en Nueva York, que estamos en Nueva York, la reunión, una reunión pendiente que fue sugerida por el señor Elliot Abrams para reunirnos y poder concretar esa respuesta a su pregunta. Pero en todo caso dependerá de los gestos de ambas partes y del respeto que ambas partes tengan hacia la otra. Y a veces es difícil negociar con los Estados Unidos cuando está inmiscuyéndose todos los días. Miren, aquí hay un gran escándalo porque supuestamente Rusia intervino en las elecciones del presidente Trump. Gran escándalo. Imagínense ustedes nuestro país donde Estados Unidos ha estado interviniendo en todas las elecciones, en todos los procesos políticos, en todos los procesos económicos, bloqueando el país desde hace 20 años. Vamos a ser honestos, vamos a ser generosos, perdón, desde el año 2002, desde hace, ¿cuántos años serían? 19 años. Entonces, allí es complicada la relación, sin embargo, a pesar de ello, el presidente Maduro lo ha dicho mil veces, nosotros queremos diálogo con Estados Unidos. Han nombrado al señor Elliot Abrams y bueno, la trayectoria de Abrams no es muy atractiva para negociar, sobre todo para los latinoamericanos, pero si nos nombran a Abrams o nos nombran a Satán o a quien sea, nosotros tendremos que negociar con ellos porque son voceros del gobierno de los Estados Unidos con quien queremos paz, con quien queremos la paz y queremos el respeto mutuo entre nosotros. Lo otro que me decías, las reuniones han sido en Nueva York, han sido las dos reuniones previas en Nueva York y pudiese haber una tercera reunión pronto. Miren, mañana nuestra Fuerza Armada se caracteriza por su humanismo y no sé si ustedes conocen la historia venezolana, no sé si recuerdan el febrero y marzo de 1989 donde el ejército de aquel entonces que era un ejército a las órdenes de la burguesía y de los poderes internacionales, era una especie de ejército de ocupación como ocurre muchas veces en América Latina recibió órdenes de dispararle al pueblo y murieron, miren, las cifras oficiales decían 3.000 pero quizás todavía haya muertos por desenterrar de aquellos días de febrero de 1989, miles y miles de venezolanos fueron muertos por disparos del ejército venezolano. Por eso del propio ejército nació Hugo Chávez como una reivindicación a los militares venezolanos y a la historia de la Fuerza Armada y le dio este nuevo carácter a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Por qué creen ustedes que en 2017 el presidente Maduro no resolvió, ustedes creen que no se podían resolver cuatro meses de violencia todos los días en la calle, muerte, personas que quemaron, destrucción de la propiedad privada, de la propiedad pública, tensión, sangre y qué hizo el presidente Maduro? Él ha podido controlarlo con la fuerza que tiene en unas horas, claro que sí, a costa de qué. ¿Qué fue lo que ocurrió? Elecciones, más democracia, convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, invitar a la oposición a dejar las calles y a sumarse a la política. ¿Y qué ocurrió? La última protesta, el último muerto, la última institución atacada ocurrió el 30 de julio de 2017, el día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La solución fue política y democrática. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana protege a la soberanía nacional y jamás actuaría de manera desproporcionada contra el pueblo o los ciudadanos. Pero si entra gente, por eso les decíamos, tememos falsos positivos, tememos situaciones y ojalá que la cordura reine en Colombia, ojalá que la cordura reine en Cúcuta y que esta fiesta se quede como una fiesta y se quede como un espectáculo y un show y no pretendan abrirle las puertas a una intervención militar. Recordemos la historia, República Dominicana, 1965, yo sé que ustedes estudian mucha historia, era el presidente Juan Bosch, gobierno de izquierda, ¿qué dijo el gobierno de Estados Unidos entonces? Hay una crisis humanitaria en República Dominicana, ¿cómo actuamos? Utilizaron a la OEA, en ese momento la controlaban por completo, no era como hoy que no han podido con los votos en la OEA y allí avalaron crisis humanitaria, ¿qué pasa? Enviemos ayuda humanitaria con la ONU, no sin la ONU, con la OEA, muy bien, ¿qué pasó? Entraron unos médicos, unas cajitas de comida, unas cajitas de medicamentos y detrás entraron 8 mil marines de Estados Unidos, derrocaron el gobierno de Juan Bosch e impusieron una dictadura militar sangrienta que duró años en ese país. La historia, las venas abiertas de América Latina, como decía Eduardo Galeano, escritor uruguayo, muy valiente y muy realista sobre la historia de nuestro país. Libro que le regaló el comandante Chávez a Barack Obama en su momento, por cierto. Hay que tener en cuenta todo eso. Nosotros queremos la paz, queremos que se imponga el diálogo, estamos esperando por la oposición, estamos sentados en la mesa, nunca nos hemos levantado. Señores de la oposición, señores de la Asamblea Nacional, vengan, hay una constitución, somos venezolanos, somos compatriotas, somos hermanos, siéntense, hablemos y busquemos solución pacífica a cada coyuntura que ocurra en la Venezuela del siglo XXI. Hermano, por favor. Gracias, canciller. Mario Villar de la Agencia EFE. El señor Pompeo estuvo ayer viéndose con el secretario general, ¿ha mantenido usted contactos con él durante los últimos días o tiene previsto hacerlo próximamente? Con Pompeo, no, no hemos tenido la oportunidad. En las reuniones a las cuales hemos acudido, el señor Abrams está acompañado de la subsecretaria Kimberly Bayer del Departamento de Estado. Ojalá el señor Pompeo quiera reunirse conmigo con mucho gusto. Me traslado a Washington o si él pasa por Nueva York. Nosotros estamos aquí para abrir canales de diálogo siempre, siempre ha sido así. El presidente Chávez se cansó de pedirlo y el presidente Maduro, bueno, mil veces, tal vez, y es poco, las veces que ha pedido el diálogo tanto con los factores de la derecha en Venezuela como con el gobierno de los Estados Unidos. Hermano, allá, sí, usted, sí. Thank you, Minister Stefano Vaccarra, La Voce de Nueva York, Radio Radical in Rome. It's a follow-up on the question before one of the questions of my colleague. What happened today on the border between Brazil and Venezuela? It looks like those soldiers shot civilians indigenous that there were no weapons and it looks like at least from what we read that there were no in act of violence. They were trying, yes, they were trying to, they were in front military vehicle but this reminds us what happened in China, you know, a few years ago when there was that and the Chinese didn't shoot at him. You know, remember the Chinese in front of that. My question, my question, My question. My question. My question. No, no, yet. I'd say like from the reporting remind us a situation that we saw in the past. So my question here is, direct question. Is your government giving specific orders to shoot even if people are no arms and what will happen to Venezuelan military personnel or soldiers that refuse to shoot at your orders? Su pregunta es llena de veneno, déjeme decirle. Estamos acostumbrados, tenemos muchos años en esto. Primero, lo que ocurrió esta mañana nada tiene que ver con las versiones que han circulado. De hecho, algunos de los heridos están heridos por armas blancas, machetes, incluso flechas. Nada tiene que ver con eso que ha circulado por allí. Todo lo que ocurra lo van a llevar a ese campo. Y ustedes, por eso yo les pido a ustedes mucho rigor profesional a la hora de analizar la información. No se dejen llevar por la primera versión que reciben. En el caso venezolano hay una gran guerra mediática, no solo económica y no solo política. Entonces, ustedes tienen que hurgar ser inteligentes, ser astutos y hurgar para llegar a la verdad en cada caso. Los militares venezolanos jamás, y el propio Bolívar lo dijo, jamás tendrían órdenes de disparar al pueblo desarmado. Los militares venezolanos están para defender el territorio venezolano de cualquier agresión armada contra nuestro país. El ejército venezolano fue el único que salió de territorio venezolano para liberar otros países. haciéndolo contrario de la doctrina que el señor Trump hace pocos días anunció de que no pueden seguir interviniendo en países sin quedarse con los botines, los loots. No puede ser que intervengamos allá y acá y solo mantengamos el poder, el control político de los gobiernos. Tenemos que quedarnos con el petróleo, tenemos que quedarnos con territorio, tenemos que volver a las guerras de hace 200 años. No puede ser que Estados Unidos pague por guerras y después hay que sin nada. el ejército venezolano liberó seis países y no se quedó ni con un milímetro de territorio de nadie, ni con una onza de oro de nadie y volvieron los llaneros venezolanos y ese es el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros no creemos en la guerra, nosotros creemos en la paz, en la estabilidad, lo que sí, por supuesto, defendemos nuestro territorio y cualquier falso positivo como ese de esta mañana deben ser ustedes los primeros profesionales y responsables en evaluar y en llegar a la verdad en cada caso. Señor. Thank you very much. Thank you, Mr. Minister. Canciller, it's Pamela Fall from CBS News. Are there any ongoing negotiations with the United Nations, with the administration, with Elliot Abrams, anyone, to have the UN facilitate the aid going in tomorrow? In other words, it would go through the UN agency or anything since it's already there and ready to go. And just to follow up on one thing you said, have there been absolutely no communications between your government and the Juan Guaido people? Thank you. Gracias. Naciones Unidas por una vía o por la otra, como les decía, por la procura y el país lo paga para poder salvar los obstáculos del bloqueo o por la vía de la donación en otros casos o del aumento de la cooperación con algunos programas con donantes en otros. Es un asunto bilateral entre un país y el sistema de Naciones Unidas y mucho menos negociaríamos nosotros con Estados Unidos absolutamente nada de eso. Nosotros somos un país soberano y digno y no estaríamos en esa situación. Es un espectáculo, insisto, lo que está ocurriendo en la frontera es un show pero muy mal hecho. Miren, ya ha ocurrido, incluso, si no me equivoco, en África, en Etiopía, hubo un concierto que llevó el mismo nombre este. En ese caso era Life Aid Etiopia, ¿no? Y seguramente financiado por también por empresarios estadounidenses y con grandes artistas y todo aquello es un patrón y ustedes son muy buenos detectando patrones y estoy seguro que podrán desmontar cualquier espectáculo como ese. Nosotros vamos en proceso de recuperación, crecimiento y estabilidad de la economía venezolana. Va a haber mucha mayor producción de comida este año. Hay algunas cuentas y les podemos dar direcciones de algunas cuentas en redes sociales donde ustedes pueden ver videos de la realidad venezolana, de los mercados con productos en tiempo real o grabados el mismo día pero también hay transmisiones en vivo de la gente en sus escuelas, de la gente trabajando, de los centros comerciales sin negar los problemas que hay y hay problemas que hay. Tenemos una economía en crisis, tenemos un bloqueo económico, tenemos un proceso inflacionario que ya comienza a ceder pero no lo negamos pero ese cuento de que el país está en situación lo que sí pudiese ocurrir tal vez es que la ayuda que está en Cúcuta no está tan lejos de Cartagena o incluso podemos hacer un corredor para que vaya hacia Haití. ¿Quién se preocupa por Haití? ¿Qué está ocurriendo en Haití? ¿Por qué no llevan la ayuda a Haití? En esta coyuntura y antes porque siempre ha habido necesidad en Haití. ¿Qué ocurre en los países que son bombardeados y destruidos por Estados Unidos? ¿Qué pasan con sus bombas? ¿Los destruyen? ¿Dejan crisis humanitarias y van y los ayudan amorosamente? ¿Ustedes de verdad creen que el presidente Trump está preocupado porque en Venezuela la gente no come? ¿De verdad, de verdad ustedes creen que él deja de dormir por eso? Yo estoy seguro que ustedes no pueden ser tan inocentes. Estoy seguro que no y menos tratándose del señor Trump. Quizá otro presidente de Estados Unidos puede haber tenido ese sentimiento humano o estarán preocupados por la reconstrucción. Miren el canciller de Cuba hoy denunciaba ¿Saben que el lunes se reúne esto que han dado por llamarse Grupo de Lima que son los países cartelizados contra Venezuela donde no estaba Estados Unidos pero era coordinado por Estados Unidos y era órdenes lo que recibían? Lo hacían a veces con videoconferencias aparecía el señor Pompeo de repente en una videoconferencia y los cancilleres de esos países latinoamericanos más Canadá recibían las órdenes y cumplían las órdenes. Bueno, ya se sinceró la situación afortunadamente el lunes en Bogotá no es que va a estar Pompeo va a estar Pence el vicepresidente de Estados Unidos y va a dar las órdenes directamente y ellos toman dictado y cumplen. Está muy bien pero saben ustedes que la declaración que está circulando el borrador de declaración ya adelanta y condena al gobierno venezolano por los eventos violentos que ocurrieron el sábado porque la reunión es el lunes. Nos recuerda el golpe de estado del año 2002 videos en la mañana las 11 de la mañana que decían desconocemos la autoridad del presidente Chávez esto es un golpe de estado y condenamos las muertes en las calles de Caracas no había un solo muerto las muertes vinieron después son planes que están allí por eso hay que estar atentos mañana y evitar que la violencia del territorio colombiano venga a territorio venezolano y nuestro pueblo y nuestra fuerza armada sabrán de manera democrática y de manera humanista controlar la situación la señora que está atrás sí con el teléfono está relacionada con las declaraciones dadas ayer por el general Hugo Carvajal donde señala que hay eventos relacionados con el ministro de justicia Néstor Reverol y otros miembros del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico y pues qué posición van a tomar cuál es la decisión que ustedes han pensado y la segunda pregunta es que Juan Guaidó se encuentra en estos momentos en Cúcuta qué es lo que ustedes piensan hacer va a regresar sin problemas o no la justicia venezolana la segunda pregunta la justicia venezolana es autónoma miren muchos venezolanos no concuerdan con que el señor Guaidó esté en libertad por ejemplo porque se han violado todos los artículos de esta constitución pero la justicia actúa como aquella sentencia del año 2002 que dijo que no hubo golpe de estado y tuvimos que acatarla y los militares que dieron el golpe de estado quedaron impunes para la historia entonces bueno ojalá sea la justicia en todo caso el sistema de justicia verá lo que corresponde pero lo que usted me dice miren este señor Hugo Carvajal es una buena pregunta y además es muy pertinente porque en estos momentos la traición es lo común entre si yo no me equivoco ese señor está sancionado por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico entonces él ahora viene a acusar a otros miren además yo no sé que es lo nuevo parece que el arsenal se les terminó no tienen más no tienen nuevos disparos entonces el señor Carvajal ya se pronunció en el año 2017 durante las guarimbas en CNN y expresó su posición ante el gobierno y etcétera etcétera de manera que están reciclando personajes reciclando opiniones debe ser que ya se quedaron sin sin más miren que les podemos incluso dar fe de que la CIA está actuando tratando de que nuestros agregados militares personal diplomático ofreciéndole dinero casas cupos visas green cards etcétera para que ellos expresen opiniones en contra del presidente Maduro y reconozcan no sé qué miren esto ha sido una victoria la última reunión voy a hacer una confesión aquí pero la última reunión que tuvimos con el enviado estadounidense cuando nos sentamos le dijimos mire fracasó el golpe no se pudo no pudieron es una victoria nuestra sentémonos y negociemos como adultos y países maduros que somos y busquemos dentro de las relaciones internacionales y el derecho internacional un mecanismo de respeto mutuo el golpe no ocurrió el golpe no se dio por eso les decía lo de mañana es el último coletazo de un animal prehistórico en proceso de extinción entonces son cosas que de verdad como dice nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana traidores nunca leales siempre la última pregunta por aquí tú igual la colombiana sí señor adelante Celia Mendoza de la Voz de América algo que se ha venido hablando son dos cosas ¿de qué parte de Colombia? Bogotá gracias Canciller hace mucho tiempo se viene hablando acerca de esta posibilidad de que haya movimiento en diferentes islas que puedan estar movilizando armas o militares a Venezuela ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores sacó un comunicado de prensa en el que asegura que ustedes han contactado a los gobiernos de la República Dominicana Puerto Rico para específicamente hablar de la posibilidad de que ellos estén ayudando en la transición de estos militares o de armamento a Venezuela nos podría hablar un poco más acerca de eso y la segunda parte usted ha hablado mucho acerca de este congelamiento de los bienes de Venezuela por parte de los Estados Unidos ¿cómo ve usted esta capacidad que ha dado Juan Guaidó a un grupo particular que sea la nueva cabeza de PDVSA ¿de qué manera va a actuar el Tribunal Supremo o va a haber alguna acción en contra de estos individuos si se llega a realizar algún movimiento financiero porque los Estados Unidos le han dado potestad a Juan Guaidó para que tome dinero de la Reserva Federal que pertenece a Venezuela muchas gracias estaba acordando escuchándote esta mañana estaba leyendo algunos voceros colombianos que dicen cuando pase el espectáculo de mañana esa comida y esos medicamentos que están allí mándenlos a la Guajira en Colombia donde han muerto millares de niños en estos últimos meses por falta de atención del Estado es una buena salida no solo Haití también en la propia Colombia puede estar allí la respuesta efectivamente nosotros nos comunicamos con Puerto Rico sus autoridades Estado Libre Asociado de los Estados Unidos con República Dominicana ante una denuncia que hizo el canciller de Cuba y les dijimos que teníamos preocupación por el uso de su territorio para recibir fuerzas tropas especiales para agredir a Venezuela les expresamos nuestra preocupación en el caso en uno de los casos bueno negaron que así fuere ojalá y efectivamente sea así ojalá que esos aviones con ayuda humanitaria que aterrizaron en Cúcuta sean de verdad con eso que tienen adentro porque son aviones militares son cosas delicadas por eso yo le ruego que lo piensen con detenimiento pero también Curacao por ejemplo donde prácticamente forzaron un centro de acopio allí ante la presión estadounidense pero el embajador de los Países Bajos ayer muy respetuosamente tras una nota diplomática que llegó del Ministerio de Exteriores de los Países Bajos se reunió y fue muy respetuoso de las autoridades venezolanas y aclaró que sin la autorización del gobierno del presidente Maduro esa ayuda que está allí o como quieran llamarla que está no se movería no entraría en Venezuela pero es la locura entonces supuestamente hay unos buques que salieron de Puerto Rico que llegan a Venezuela es el show es el espectáculo es la foto es la imagen es la locura que está allí presente sobre miren esto de las empresas de Citgo la confiscación ilegal que se hizo aquí deben estar los empresarios temblando para invertir en Estados Unidos porque te pueden confiscar decían que Chávez expropiaba pero Chávez expropiaba y le pagaba a quien le expropió una justa indemnización según la ley en cambio nos han robado no es expropiado ni confiscado le han robado al pueblo venezolano porque los recursos que anualmente repatriaba Citgo eran para medicina eran para inversión social eran para pagar las pensiones a nuestros viejitos eran para nuestras escuelas eran para los programas de alimentación de las escuelas de los hospitales entonces es un robo 30 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares señores señoras ustedes se imaginan que una economía como la venezolana le quiten súbitamente 30 mil millones de dólares más el bloqueo estructural que existe hemos hecho milagros hemos hecho milagros el presidente Maduro ha tenido en el equipo económico un gran soporte para salir adelante a pesar de las dificultades y por supuesto hay leyes en Venezuela yo no conozco el detalle de las leyes y los códigos penales administrativos y donde haya faltas pues tendrá que operar la justicia como le digo eso es un poder independiente pero es evidente que hay faltas en todo caso miren en este caso es evidente pero insistimos en Venezuela hay un gobierno legítimo constitucional elegido por el pueblo y lo otro es una fantasía hay quienes lo llaman Narnia no tiene control ni siquiera sobre una patrulla de policía o una ambulancia o un trámite de algún tipo entonces miren lo que han hecho estos países que han comenzado a reconocer agentes porque es que el gobierno ficticio es la representación de Trump en Venezuela entonces a su vez ellos están nombrando supuestos todos son empresarios del sector petrolero del sector bancario supuestos diplomáticos no afuera y los venezolanos que están afuera como van a hacer para renovar sus trámites en un consulado si esta gente no tiene ningún tipo de control administrativo ni lo tendrá porque el estado venezolano es un estado bien estructurado sólido y que está en pleno funcionamiento entonces están engañando a los venezolanos que están afuera les van a negar sus derechos por eso bueno es la locura pero esta locura esto irá hemos pasado por circunstancias complicadas en Venezuela bastante más complicadas el país está en calma el país está en paz ya vienen los carnavales ya la gente se está preparando para las vacaciones incluso con el uso de su facultad legal una ley aprobada hace unos 3, 4 años yo era vicepresidente el presidente Maduro ha aportado un par de días para que los carnavales sean y el pueblo pueda disfrutar de la familia pueda disfrutar de nuestra hermosa geografía de nuestras playas de nuestras selvas de nuestras nieves en las montañas de los Andes y puedan ser felices que es el fin de la revolución bolivariana muchas gracias muy buenas tardes